Hola que tal amigos Un ambiente completamente diferente Yo me imagino que ustedes se sienten raros Yo me siento aún más raro No estoy acostumbrado, estoy encerrado Pero bueno, hoy toca, hoy toca video reacción Hace mucho tiempo quería traerle Este tipo de contenido al canal He dividido las circunstancias que estoy viviendo En este momento Lo que me siguen en mi página de Instagram aquí abajo Lo que me siguen en mi página de Instagram Saben que Bueno, estoy positivo Pero gracias a Dios, todo bien Me enviaron este video Y yo de verdad quiero video reaccionarles A esto, son las 10 razas de cero Más extrañas en el mundo completito No lo he visto Quise guardarlo para verlo junto con ustedes Lo vamos a ir viendo al mismo tiempo Y nada, yo creo que va a estar bien chulo Yo creo que va a estar bien interesante No sé, como que no me gusta este espacio Deme un segundo y yo lo arreglo Ahora sí que estamos Ahora sí que estamos en un ambiente Como que de reacción Bien, ustedes saben la dinámica Seguro ustedes han visto otros videos reaccionando Eh, nada 10 razas de cerdos Más extrañas del planeta Vamos a darle De paso la intro como que Escuchemos que los padres está rápido Pero como que la musiquita Es como un certamen de belleza Esta vaina Seguimos Bienvenido a los mejores cortes de carne de New York Las 10 razas de cerdo Más extraña en el planeta Tierra Así rápido, rápido Ya yo he visto alguna que no conozco Yo no sé ustedes Si te gusta el video Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Ahora comenzamos Con el video Número 10 Mini Pig Mini Pig Estos cerditos son la sensación del momento Es una variedad De cerdo doméstico Modificados por Yo les voy a ir diciendo Cuales yo conozco Y ustedes me van a ir diciendo Cuales ustedes conocen O sea, vamos a ver De las 10 que van a aparecer Me imagino que son 10 Eh, ustedes me van a decir Yo conocí a 6 Yo conocí a 5 En este caso Mini Pig Obvio, es súper famosa Mucha gente la conoce Y conozco gente que la tiene de más fuerte también Como tal Esta misma asociación También establece Una clasificación Basada en la raza Mini Pig Es comparada a la de otros animales Como perros Me llama, me llama mucho la atención Que por ejemplo Ahí en la imagen Salen como de Más chiquitos que un gato Esos son pequeños Yo creo que son un poquito más grandes No, no se engañan Gatos Ya que son tranquilos Atienden órdenes Y por supuesto Generan ternura Estas pequeñas mascotas Llegan a pesar en su edad adulta 13 kilogramos Número 9 Número 9 Cerdoli Cerdoli Una amenaza invasora Por el cruce Aquí le dicen jabalí Jabalí 8 Número 8 Si creías que conocías Todas la raza de cerdo Mira esta Esto si es raro El cerdo mangálica El cerdo mangálica Lo que me siguen en la página Seguro lo han visto Porque yo lo he publicado anteriormente Este es un cerdo muy particular Tiene muchísimo pelo Nosotros estamos acostumbrados A ver los cerdo Con mucho menos pelo de ahí Pero A ver Tiene su belleza Por así decirlo Es bien raro Estico con bastante pelaje Autóctona de un cría Que tiene sus orígenes En los cruces De la primitiva raza Del tronco Mediterráneo Dependiendo de su color Se distinguen cuatro tipos De mangálica El rojo El negro extinguido Yo nunca en la vida He visto uno de estos En persona Solo imágenes Nunca en mi vida He visto uno de estos En República Dominicana No creo que tenemos Ese tipo de animales Para referirse a esta raza Número Siete Número siete Este es uno de los cerdos Más extraño Que existen en la tierra Llamado el cerdo Bavirusa Este sí es raro Se trata de un Nunca en mi vida Yo había visto un cerdo Como este No, no, no Estos animales Viven en grupos Pequenos Es agradable Parece un gato Un gato de estos Que no tienen pelo Un ex phoenix Creo que Algo así No sé Corríjanme Pero parece uno de estos Gatos que no tienen pelo Es horrible Este No sé Pequeño Con hasta 80 centímetros De alturas Tiene cuatro dientes Está raro Pequeños compuesto De hembras Sus crías Y un macho Dominante Los babirusas Son nativos De las islas Celebes Juntos con el búfalo Enanos Este cerdo También está en peligro De extinción Se estima Que Ah, es raro Yo no Yo no sé Ustedes Pero yo Un chicharrón De ese Como que no Me lo comería En la actualidad Número Seis Número seis Esta extraña La llamada El cerdo Hormiguero Habitan en África Eso no Eso no Eso no Eso no Eso no Eso no Eso es un Oso hormiguero Ojo Este video Tiene 1.7 millones De visitas Yo no sé Si yo me estoy equivocando Pero eso no es un cerdo La tarde africana Acurrucados En fresca madriguera Tras la puesta Del sol Los cerdos Hormiguero Ponen sus garras A trabajar No Déjame googlear eso Algunos centímetros Más tarde Sí Es un cerdo Claro 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 Nativos de África Donde vive en sabanas Y zonas boscosa Número Cinco Número cinco Número cinco Si no conocías Esta raza de cerdo Ahora la conocerás Llamada El cerdo de río Es una estesia De mamíferos Arteodactilo De la familia Ay Es una de las dos especies Que forman El género Potamocho Esto no me lo enseñan A la universidad Desde el cuerno de África Hasta natal Y han sido introducido Por el nombre En Madagascar Y las islas Comoras Estos cerdos Se alimentan de hierba Son pequeños Y miren Estas Las orejas Son rarísimas Eso ni parece un cerdo Eso parece más Un Un ratón Un indio No sé Una vaina de esas raras Pues eso no parece un cerdo No Este no Eso no me lo como Vallas No Gracias Insectos Moluscos Pequeños Vertebrados Y carroña Estos animales También están en peligro De extinción Según un estudio Reciente Solo Quedan unos 200 mil ejemplares Número 4 Raza porcina Airford Se originó En la planta De Missouri Se conoce Como Cero La Airford Esa le pusieron ese nombre Porque se parece A la raza De ganado Airford También Si ustedes lo buscan Oigan una foto Aquí Son casi Idéntico El color Y la mancha blanca Así por debajo del cuerpo Pero esa no es tan rara Esa no es tan extraña Yo no sé por qué está en el top 10 Hasta ahora sí que han salido Algunos que son extraños Pero esa no es extraña En mi opinión Las hembras Las hembras son prolíficas Sí Buenas criadoras A comparación De las demás Otra característica Es que esta raza De cerdo Es muy parecida A las razas De ganado Ok Pero no Yo lo dije La atención De todos Esa Número Número 3 La raza duroc Es originaria De esta Duroc No es que esta no La duroc No es para nada Extraña Nosotros la tenemos En nuestra granja Yo sé que muchos Pulcicultores De los que están viendo El video Lo tienen en su granja Es una raza Excelentísima Para producir carne Mas no recomiendo Las madres de duroc 100% pura Para parto No son de lo mejor Pero esa no Esa no es para nada Extraña Yo sé que muchísima Gente la conoce Aunque se crían Especialmente En Europa Y Estados Unidos Se ha hecho En Estados Unidos A sus buenas cualidades Tanto de crecimiento Como de calidad De carne Ya que es muy magra Si Tiene una carne Muy magra Los machos Alcanzan un peso De 200 kilogramos Y las Hembras De hasta 150 kilogramos Número 2 Número 2 Esta es una raza Que más me ha llamado La atención Esta es la Yo creo que La del ibérico Llamada Cerdo ibérico Exacto Mire Este cerdo Tiene la particularidad Que solo come bellota Y el jamón Es carísimo Me dicen Lo que lo han probado Que es Súper rico Yo no he tenido La oportunidad Pero No sé No sé Alguien que lo haya probado Que comente Y diga Si de verdad Es tan bueno En la ibérica Hay variedades Negras y coloradas Así La piñazo Con pelo Son animales Muy apreciados En el sector alimentario Para la producción De jamón ibérico Y todo tipo De embutidos Más Recientemente Debido a la demanda De los últimos años Se ha comenzado A comercializar También la carne De cerdo ibérico Fresca Número Número 1 Me imagino Este es el más raro No Este es el más raro Su cebifron También denominado Cerdo verrugoso Que clase De animal Es Nunca en mi vida Yo había visto Algo parecido Jamás Está bueno En general Está buenísimo El top 10 Verrugoso jabalí Verrugoso de Visaya Es una Mírala el pelo Pero Este no es El de Loco Ese no es El de Timón Y Pumbo Este de Pumbo El de Timón Claro Es que yo sabía Que lo había visto Es que este de Pumbo Claro que sí Obvio que lo vi Yo soy un cerdo decente No soy un puerco Ok Hasta aquí el video Estas fueron Las 10 razas De cerdo Más Extrañas Del mundo Creo que conocí A unas 4 El Mangálica El Duroc El Hereford Y Pumbo Al final Esos 4 Deja aquí abajo En los comentarios Cuanto ustedes conocían Díganme si les gusta Este tipo de contenido De videos reaccionando Díganme que les pareció El setup Super improvisado Mami me van a matar Un reguero del carajo Nada Denle like Suscríbanse Activen la campanita Repletísimo De contenido Desen una vuelta Por el canal Si es la primera vez Que vienen Y nada Adiós gente inteligente Que reacciona A videos Random De la vida Mami me mata Claro Todo Mami Yo voy a barrer Díganme de la vida 24 ¡L gasp! ¡L gasp! ¡L gasp! ¡ bats! Gracias por ver el video.